Todos y todas, damos inicio a la presente audiencia, haciendo un saludo especial a la representación de la sociedad, una ventana a la libertad, y a la representación designada para Venezuela en la asamblea de la OEA. Gracias por estar aquí presentes. Quiero expresar al Estado ecuatoriano nuestro agradecimiento por la oportunidad que le da a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para celebrar nuestro 174 periodo de sesiones en este país, lo que nos permite, como es nuestro objetivo, acercarnos más a nuestros usuarios en el continente. Vamos a distribuir el tiempo en 15 minutos para las partes y posteriormente la intervención de los comisionados y las comisionadas, así como la relatoría para los derechos económicos, sociales y culturales. Me acompaña en esta oportunidad el primer vicepresidente de la Comisión, Joel Hernández, y la comisionada Flavia Piovesan. Presento a ustedes la excusa del comisionado relator de país que no está con nosotros por asuntos de carácter personal. El objetivo de la audiencia es, como un dato muy importante, recabar información, escuchar toda la información que pudiéramos obtener de lo que hoy constituyen las graves violaciones de los derechos humanos, en particular para las personas privadas de libertad. Entonces, le vamos a dar de inmediato la palabra a la representación de la organización Una Ventana a la Libertad. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Nieto Palma, soy el coordinador general de Una Ventana a la Libertad. Antes de entrar en el tema que voy a exponer, quería darle las gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las diligencias que hicieron para que nos fuera otorgada la visa para el ingreso al Ecuador. Fue bastante complicado ese tema y de verdad estamos muy agradecidos de que todos podamos estar acá hoy en este periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. El tema de penitenciario en Venezuela es un tema verdaderamente complicado y que cada día tiende a agravarse más. Particularmente y desde la organización que dirijo, nunca en la historia de Venezuela se había vivido una situación penitenciaria tan grave como la que vivimos ahora, con violaciones permanentes a los derechos humanos de todo tipo. Derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, todo tipo de derechos son violados a las personas que están en las cárceles venezolanas, hombres y mujeres. Nosotros en la actualidad tenemos un aproximado de 110.000 privados de libertad de los cuales 8.000 aproximadamente son mujeres. Un porcentaje que ronda por el 7, el 8%. Hay que destacar algo, como en Venezuela no tenemos cifras oficiales, nosotros trabajamos en base a las investigaciones que logramos hacer y datos que logramos recabar desde la organización, porque no hay datos que podamos decir, esto es la cifra exacta de personas que están encarceladas en Venezuela. Actualmente en Venezuela hay una dualidad de sistemas penitenciarios. Hay un sistema penitenciario que debería ser el tradicional, que es dirigido desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario, que agrupa alrededor de 45.000 personas que están privadas de libertad. Y existe un sistema penitenciario paralelo, que se desarrolla en lo que son centros de detención preventiva o calabozos policiales, que tienen un aproximado de 65.000 personas privadas de libertad. Quiero destacar que estos centros de detención preventiva son espacios o calabozos policiales, que también se le llama en Venezuela, son espacios transitorios donde las personas deberían estar por lapsos no mayores de 48 horas y por lo tanto no reúnen ningún tipo de condiciones para albergar ahí a reclusos de manera permanente. En Venezuela estos calabozos policiales se han convertido en cárceles permanentes y vemos a hombres y mujeres que están allí privados de libertad que pasan 4, 5, 6, 7, 8 años allá adentro. Es una situación realmente grave y por eso quiero hoy un poco enfocarme más en el tema de estos centros de detención preventiva y de estos calabozos policiales, porque me parece que es la situación más grave. Esto no quiere decir que la de las cárceles no sea grave, también es muy grave. Pero en los calabozos policiales creo que es donde está ahora el gran caos que vive el sistema penitenciario venezolano y sobre todo porque el organismo encargado de velar por las personas privadas de libertad en Venezuela, que es el Ministerio para el Servicio Penitenciario, no reconoce a estos 65.000 personas que están presas en centros de detención preventiva y calabozos policiales como responsabilidad de ella y le endosa la responsabilidad a las policías que los tienen, a las policías que los tienen, que bueno, que no tienen ni responsabilidad ni preparación para cuidar a personas que están presas. Hay aproximadamente dependientes de este sistema del normal, para llamarlo de alguna manera, el que depende del Ministerio para el Servicio Penitenciario, un aproximado de 45 recintos carcelarios, como ya dije antes, con una población de 45.000 privados de libertad aproximadamente. Y en estos calabozos policiales nosotros, o centros de detención preventiva, nosotros hemos logrado determinar que hay aproximadamente 500 espacios a lo largo de todo el país, como igual dije antes, donde están de manera permanente, y es realmente una situación muy grave. La situación de los calabozos policiales cada día tiende a agravarse más, al igual que la de las cárceles. Yo creo que en primer lugar, uno de los graves problemas que voy a citar que se vive en Venezuela es el retardo procesal. El 70% aproximadamente de los presos venezolanos no tienen todavía una sentencia definitivamente firme. O sea, solamente un 30% de la población saben si son culpables o inocentes, el resto todavía están en un proceso que puede durar cualquier cantidad de años sin que haya ninguna resolución. Nosotros, desde una ventana de la libertad, nos hemos dedicado con profundidad en los últimos tres años a abordar el tema este de los centros de detención preventiva, porque creo que ahí está el grave problema de violaciones a los derechos humanos en Venezuela actualmente. La organización monitorea de estos 500 centros que le hablé, o aproximadamente 500, nosotros monitoreamos 203 centros de detención preventiva en 15 estados del país. En estos centros de detención preventiva monitoreados por una ventana de la libertad, tienen una capacidad para 3.734 reclusos. Pero realmente hay, según los datos nuestros del primer semestre de este año, 19.028 reclusos, de los cuales 1.369 son mujeres. Esto significa que tenemos un 509.58% de hacinamiento en estos espacios. Igualmente, entre enero y octubre de este año 2019, en los centros monitoreados por nosotros, fallecieron 168 reclusos, de los cuales 42 fueron por enfermedades. Creo que la principal enfermedad que se está viviendo en la cárcel, no solo en los centros de detención preventiva, también en las cárceles venezolanas, es la tuberculosis. Para darle, no abordar solamente el tema de los centros de detención preventiva, en el estado Lara de Venezuela, hay dos grandes cárceles, que una es la cárcel de Uribana y otra es la comunidad penitenciaria Fénix. Entre las dos cárceles, en lo que va de este año, han fallecido 22 personas y de las cuales 20 han fallecido por enfermedades. Enfermedades no atendidas dentro de estas cárceles. Bueno, 47 reclusos, 42 fallecieron por enfermedades, 37 por intentos de fuga, 30 en riñas entre reclusos y 36 por causas que no tenemos procesadas, no tenemos precisadas cuál fue, pero nuestra investigación nos lleva a que son también enfermedades y algo mucho más grave, desnutrición. O sea, desnutrición. Los presos en Venezuela se están muriendo porque no tienen que comer y esto es una situación realmente grave en estos momentos. En los calabozos policiales no se les da comida a los presos que están ahí. Si su familia no les lleva comida todos los días, el lugar donde se encuentran no dispone de los medios ni de las condiciones para darles comida. O sea, que si usted no tiene quien le lleve comida todos los días, tan sencillamente como que no come. O sea, por eso los altos niveles de desnutrición que hay en estos sitios. Y aparte de esta cifra que di anteriormente de reclusos muertos en nuestras cárceles, tenemos que sumarle que en el mes de marzo en el estado portugués en la cárcel de Carigua hubo un motín, un enfrentamiento entre reclusos y las fuerzas desde el cuerpo armado que tiene la Policía Nacional Bolivariana, el FAES, donde fallecieron también 30 reclusos, 19 salieron heridos y como 20 funcionarios policiales también resultaron heridos. Y no podemos olvidar que en el año 2017, en el mes de marzo, en la policía del estado Carabobo en Venezuela, en una de las sedes de la policía de la Carabobo, hubo un motín, hubo un evento que terminó en un incendio donde fallecieron 69 reclusos sin haber sido de ningún tipo atendido y sin que hasta ahora haya ningún tipo de responsables por ese hecho. Hay todavía un proceso abierto, pero no hay verdaderamente responsables sobre el tema. También, otro de los graves problemas que se vive son las fugas. Nosotros, en lo que va de este año, de enero a octubre, reportamos 264 reclusos fugados de estos recintos, de estos centros de detención preventiva, de estos calabozos policiales, de los cuales solo se lograron recapturar a 47 personas. Respecto a las mujeres, hay una situación bien grave, en primer lugar, porque no se les suministra los requerimientos de las mujeres, toallas sanitarias, cuando están embarazadas, no reciben ningún tipo de atención en el momento, en el proceso del embarazo. Y algo también bien grave es que hemos recibido denuncias de mujeres que han tenido que pagar o que les exigen los custodios o los encargados de su custodia en estos recintos, pagarles con favores sexuales para poder darle alguna medida. Igualmente, la población LGBTI es marginada, no se le da ningún tipo de atención dentro de los centros de detención preventiva. Igualmente, hemos determinado que hay menores de edad, adolescentes en conflicto con la ley penal que están mezclados con adultos. Esto para no decir que también hay mujeres adolescentes y adultos y hombres mezclados todos en un mismo salón unos con otros. Es una situación alarmante en esto. Yo, para finalizar, quería pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que preste muchísima más atención a la situación que se está viviendo en los centros de detención preventiva de Venezuela porque es una situación verdaderamente grave y verdaderamente dramática. Yo, igualmente, quería solicitar que se ratifique o se siga ratificando como lo han hecho desde hace muchos años ya, hacer una visita in loco a Venezuela para constatar esta situación grave que se está viviendo en el sistema penitenciario venezolano. Es dramático y esperamos que ustedes nos apoyen en estos requerimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la información presentada. Vamos a darle la palabra a la representación ante la OEA que ha sido designada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Les vamos a dar la palabra por 15 minutos. Muy buenos días, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representante de la Asociación Civil Unión Ventana a la Libertad. Para nosotros estar aquí hoy, mi nombre es René de Sola, embajador plenipotenciario ante la República del Ecuador por la República Bolivariana de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional y por el presidente encargado Juan Guaidó. Para nosotros estar aquí hoy es un reto y a la vez es una situación complicada porque nosotros como Estado nos sentimos de la misma manera vulnerados en ciertos derechos. Como ustedes saben, Venezuela hoy vive bajo un régimen de facto y además de eso el régimen del señor Nicolás Maduro decidió enviar una carta a la Organización de Estados Americanos en la que denunciaba a salirse de la organización. Sin embargo, con instrucciones del presidente encargado Juan Guaidó se pidió que no se tomara en cuenta esa carta y hoy en día seguimos siendo parte con plenos derechos ante la Organización de Estados Americanos y adicionalmente respetando y entendiendo las libertades, respetando los derechos humanos y la legitimidad que todas las organizaciones y grupos sociales que se han sentido vulnerados ante estos derechos. Adicionalmente a eso, el Estado venezolano que representa el presidente encargado Juan Guaidó a través de su Asamblea Nacional Legítima está trabajando activamente para que se respeten los derechos humanos. no quiere decir que porque nos encontramos en una situación subgéneris el Estado venezolano no tiene el deber tiene, perdón, tiene el deber y tiene que seguir trabajando por el respeto de las libertades y esos derechos. Adicionalmente a eso, esto va al mismo tiempo unido con lo que se llama el Estatuto de la Transición a la Democracia que establece el camino para lograr esa democracia, esa libertad que todos los venezolanos anhelamos bajo el principio de la legalidad, bajo el principio de tener un Estado de Derecho sólido que permita respetar todos estos derechos. No es por ello que el artículo 16 de dicho estatuto señala expresamente que se está trabajando activamente para luego que se logre el gobierno de transición y cese esta usurpación de poderes, el venezolano pueda llegar a una justicia transicional y de paz, comprometiéndose con las víctimas de derechos humanos a que sean resarcidas en cada uno de sus derechos vulnerados. Adicionalmente, es importante señalar que el artículo 28, también de este mismo estatuto, solicitará la presencia permanente de los organismos internacionales especializados en la garantía y defensa de los derechos humanos a los fines de acompañar el proceso de transición democrática e informar a la comunidad internacional de la situación de dichos derechos en Venezuela. Y esto va acompañado del artículo citado anteriormente, el 16, de que se nombre una verdadera comisión de la verdad. Una comisión de la verdad que señale de manera transparente cómo durante todo este periodo han sido vulnerados los derechos de una gran parte de venezolanos. Una cosa importante que hay que seguir trabajando es que el Estado venezolano debe adoptar desde, y por eso se está trabajando un plan para trabajar directamente con esas víctimas, para trabajar con esas organizaciones y conocer y poder inventariar todos esos derechos que han sido vulnerados durante tanto tiempo. El compromiso del Estado venezolano en representación del presidente encargado Juan Guaidó de la Asamblea Nacional es que estos estas vulneraciones no queden impunes y al mismo tiempo sean resarcidos de alguna manera que nunca será el resarcimiento a la pérdida de vidas o que no lo podemos recobrar pero al mismo tiempo lo que se busca es que sean resarcidos de alguna manera adecuada para todas y aquellas personas que fueron violadas en sus derechos. Y finalmente quiero cerrar para agradecer a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la promoción de la observancia y la defensa de los derechos humanos en Venezuela y ratificarle muy especialmente a las víctimas organizaciones y organismos de derechos humanos nuestra voluntad de trabajar conjuntamente para lograr garantizar a todas las personas la protección de sus derechos su libertad y poder crear así las circunstancias que le permitan progresar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora a darle la palabra al relator de derechos de las personas privadas de libertad el comisionado Joel Hernández primer vicepresidente. Gracias gracias presidente. Empiezo por agradecer a la organización Una Ventana a la Libertad por haber solicitado esta audiencia y también saludamos con mucho afecto a la representación designada ante la OEA por la Asamblea Nacional de Venezuela el tema de las personas privadas de la libertad es un tema de gran preocupación para la comisión y le venimos dando un seguimiento muy puntual desde la sede y gracias sobre todo a la información que ustedes la sociedad civil nos proporciona usted lo señaló muy bien es muy difícil tener acceso a datos oficiales y poder conocer la dimensión de la población que se encuentra privada de la libertad y entonces descansamos en el trabajo que ustedes realizan para nosotros también poder llevar a cabo nuestro monitoreo las cifras que hoy usted comparte con nosotros son realmente preocupantes no solamente por un universo de 110 mil personas privadas de la libertad que es con relación a la población de Venezuela es realmente una cifra sumamente alta pero más preocupante es el hecho de que existan 70% de esas personas en prisión preventiva esto es sumamente preocupante porque la media regional se ubica alrededor del 36% entonces estamos hablando de un número sumamente alto de personas que se encuentran privadas de la libertad en espera de un juicio desconozco yo los detalles de la legislación penal en Venezuela pero me imagino que un buen número de estas personas han excedido los máximos que la propia ley permite para permanecer en juicio y muy preocupante también es el hecho de que un alto número de personas como usted lo ha señalado se encuentren en llamados calabozos policiales porque evidentemente están en una situación de doble vulnerabilidad no solamente está su situación jurídica indefinida sino que los calabozos policiales deben de ser estrictamente centros de permanencia transitoria mientras se lleva a cabo un proceso y las cuales no están equipadas para poder recluir a personas entonces ese es un dato también muy preocupante es preocupante el alto número de mujeres ustedes han contabilizado alrededor del 8% igual excede el número de promedio de mujeres privadas de la libertad en la región que es alrededor del 5% entonces estamos hablando de una situación de abuso del derecho penal a través de la reclusión de personas me preocupa por eso por ese abuso por ese alto número de personas en prisión preventiva que la tasa de hacinamiento sea del 509% es una tasa también muy alta y aquí no olvidemos que siempre hay una relación de causalidad entre a mayor prisión preventiva una mayor tasa de hacinamiento con lo cual trae obviamente una situación de vulnerabilidad para las personas privadas de la libertad porque sus condiciones de reclusión no son compatibles con una obligación que tiene el Estado de dar un trato digno a las personas privadas de la libertad la comisión como todos los aquí presentes saben ha venido por ya un buen número de años solicitando una visita in loco a Venezuela y la disposición de la comisión sigue firme en la la comisión le gustaría tener las condiciones de seguridad y las medidas de cooperación necesarias para que pudiéramos llevar a cabo una visita pero siendo realistas las condiciones de poder realizar una visita específicamente a los centros de privación de libertad se antoja un tanto cuanto difícil por una situación que la propia representación ante la OEA ha señalado existe un gobierno de facto que no se siente vinculado por la organización de estados americanos y que yo lo vería con toda franqueza un tanto cuanto difícil pero no perdamos de vista que hay otros mecanismos de cooperación internacional que pueden realizar esta labor de supervisión de los centros privados de libertad en la pasada sesión del Consejo de Derechos Humanos se adoptaron dos resoluciones sobre la situación en Venezuela una que solicita la realización de una comisión de investigación a Venezuela y otra que habla sobre la cooperación de Venezuela con el sistema de Naciones Unidas bajo estas dos resoluciones está establecido un mandato para que la oficina del alta comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos y también los procedimientos especiales del sistema de Naciones Unidas puedan realizar visitas a Venezuela de entrada viene a mi mente el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas que ojalá pudiese realizar una visita porque uno de los ámbitos de trabajo de este procedimiento especial es precisamente ir a los centros de detención en donde se puedan encontrar personas privadas de la libertad de manera arbitraria quiero resaltarlo como una posibilidad entre otras de cooperación internacional que ojalá la sociedad civil pudiera también hacer ese llamado para que este grupo de trabajo de Naciones Unidas pudiera realizar esa visita y esto lo digo y por favor quiero ser muy claro no impide que la comisión pudiese cuando existiesen las condiciones también realizar una visita este hecho no prejuzga nuestra mejor voluntad para poder llevar a cabo una visita a los centros de detención el estado bolivariano de Venezuela dio un paso importante al haberse convertido en estado parte de la convención contra la tortura desafortunadamente sólo firmó el protocolo opcional de la convención contra la tortura no lo ha ratificado yo creo que el estado bolivariano de Venezuela daría un paso significativo si ratifica el protocolo opcional a la convención contra la tortura porque aquí sobre la base de este protocolo se crea la obligación de crear un mecanismo nacional de prevención contra la tortura un mecanismo nacional que existe en toda América Latina salvo en tres países Venezuela entre ellos y que le da precisamente a las autoridades nacionales de la sociedad civil un mecanismo muy efectivo de poder llevar a cabo visitas in situ a centros de detención de hecho de una manera mucho más expedita mucho más frecuente y en tiempo real en toda la región donde existe este tipo de mecanismos cuando surge una crisis penitenciaria se apersonan y llevan a cabo diagnóstico de la situación y recomendaciones al Estado son mecanismos muy efectivos porque son precisamente órganos de carácter nacional que conforme al protocolo deben de gozar de independencia y autonomía para poder llevar a cabo sus funciones y en ese sentido pues el rol que realizan los organismos internacionales será de carácter este complementario adicionalmente también otra de las obligaciones derivadas del protocolo tiene que ver con las competencias que asume el subcomité de Naciones Unidas contra la tortura que también lleva a cabo visitas a los centros de detención son algunos de los ejemplos en donde la comunidad internacional puede estar vigilante y actuando en los centros de detención y de privación de libertad de Venezuela no basta simplemente contar con datos con estadísticas importantes pero se requiere también estar in situ y poder llevar a cabo una verificación de las condiciones de detención todo con un objetivo el objetivo es de conminar al Estado de que cumpla con su obligación de dar un trato humano a las personas que se encuentran privadas de la libertad muchas gracias otra vez por haber traído este tema a nuestra atención tenga usted la seguridad de que desde la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y de la Relatoría estamos muy atentos a esta situación y su presencia aquí nos refuerza nuestra obligación de estar aún más vigilantes Gracias Comisionado Comisionada Flavia Muchas gracias señora Presidenta buenos días a todos y todas saludando también a la representación de la sociedad civil el representante de la ONG una ventana a la libertad los representantes de Asamblea Nacional de Venezuela ante la OEA gracias por plantear este tema por visibilizar un tema tan grave difícil y dar voz a los más vulnerables si hay los más vulnerables que jamás podrían estar aquí son los detenidos son las personas privadas de libertad y sobre todo aquellas que sufren aún con la situación de vulnerabilidad acentuada las mujeres las personas LGBTI niños y niñas entonces un reconocimiento a su valentía a su compromiso de estar aquí dando voz a quien no tiene voz yo tengo tres preocupaciones la primera justamente en línea con mi colega comisionado Joel relator temático para el tema de las personas privadas de libertad mi primera preocupación tiene que ver con las acciones adoptadas si hay alguna en horizonte alguna acción para reducir los altos niveles de asignamiento en los centros de detención policial porque esos centros el comisionado Joel acuerdaba hay 70% los 65.000 en esos centros de detención preventiva o que significa 70% o sea dos veces más que la media regional que es de 36% y Joel comprendía aquí que en estos centros el tiempo sería 48 horas pero la gente está hace 6 o hasta 7 años entonces mi preocupación es que teniendo en cuenta quiénes son las personas y por qué esto tiene que ver mucho con el derecho a la protesta aquí tenemos el contexto no solo en Venezuela en la región cuántas audiencias tenemos el mismo tema el derecho a la protesta la respuesta opresiva del Estado violaciones de derechos casos de tortura casos de detenciones arbitrarias o sea ahí empieza todo el ciclo de violencia pero mi pregunta es el sistema de justicia cuál es la posición del poder judicial de las defensorías públicas o sea los agentes los actores judiciales cuál es el protagonismo porque al menos en la realidad de Brasil de mi país lo que se ve es una situación dramática también pero de 40% de personas privadas preventivamente sin el fallo definitivo y en mi evaluación esto tiene que ver con la cultura del encarceramiento la cultura jurídica o sea se prende mucho y mucho mal porque solamente la pena privativa de libertad y ahí hay una población cada vez más elevada la rehabilitación la resocialización se queda totalmente comprometida y ahí hay la reincidencia y el sistema se retroalimenta entonces me gustaría comprender el rol del sistema de justicia también me llamó la atención esto fue el punto de partida que las personas privadas de libertad sufren violaciones a los derechos civiles y políticos pero también a los derechos sociales alimentación y salud en virtud de los casos de tuberculosis y los casos de falta de nutrición de alimentación adecuada entonces también una aclaración si hay acciones para garantizar atención médica sobre todo para prevenir la proliferación de enfermedades que son no transmisibles de todo y finalmente el tema del comisionado Joel el tema de las medidas preventivas aún Venezuela no haya ratificado el protocolo facultativo la convención contra la tortura desde la comisión yo creo es muy importante reforzar la prevención la prevención de muertes la prevención de torturas y esto se hace con transparencia hay que quitar la oportunidad de torturar hay que reducir la oportunidad de torturar entonces también se puede aclarar cuáles son las medidas preventivas muchas gracias señora presidenta gracias comisionada le doy la palabra a la relatora especial soledad muchas gracias presidenta con su venia buenos días un saludo muy especial al representante de una ventana de la libertad y a la representación de ante la asamblea general de la OEA ya la mayoría de los temas han sido puestos sobre la mesa si quisiera pues felicitar mucho la presentación agradecerla porque desde el mandato que tengo a cargo para la comisión siendo esta una crisis profundamente anclada también en violaciones de derechos económicos sociales culturales y ambientales se manifiesta de una manera muy 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 crítica en la población que usted nos nos trae a conocimiento y en ese sentido ya la comisionada Pio Besan adelantaba yo te quisiera preguntar si hay alguna diferencia en cuanto a la falta de acceso y disfrute del agua de la alimentación de la salud por las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios y en los calabozos policiales por otro lado también quisieras si puedes contarnos cuál sería o si hay un perfil de personas privadas de libertad que la pasan aún peor yo imagino eso las personas en situación de pobreza que tienen que tener más dificultad en que sus familiares les acerquen alimentos les acerquen medicinas y si tienes algún estimado de 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 esas personas dentro de la de la gran población carcelaria que que nos han contado como dijo el comisionado pues ojalá se dieran las condiciones para que la comisión y este es su mandato lo vengo pidiendo desde que asumí como relatora pudiéramos visitar in situ el país mientras tanto creo que es una opinión que vamos a compartir todos y todas en esta mesa tenerles a ustedes en nuestras audiencias tener este contacto tan cotidiano con ustedes es una manera también de visitarles y les agradecemos y les agradezco profundamente por todo el trabajo que hacen gracias muchas gracias soledad bien yo me uno a los reconocimientos que hacen mis mis colegas para nosotros poder contar con con esta información como uno de los mecanismos para poder monitorear la situación muy particularmente en este caso de las personas privadas de libertad estamos gestionando en en la comisión las las fórmulas para para ver cómo logramos efectivamente realizar una visita in loco como apuntaba el comisionado Joel necesitamos que esta tenga efectividad que podamos lograr precisamente llegar a analizar a identificar in situ la situación de las graves violaciones a los derechos humanos que que hoy vive el pueblo venezolano yo quisiera verificar unos datos sabemos que esto lo podemos tener en un informe pero para para tener la precisión hay una diferencia en las muertes en los calabozos y en las detenciones y en las prisiones la de los calabozos está por 103 y la de los de las prisiones no sé si es 168 o es parte de de una una suma es para tener el dato de fallecimientos de las personas que están bajo custodia del estado siendo una obligación del estado la protección de la vida y la integridad de las personas que están bajo su custodia y hago un pronunciamiento también en esta misma línea del tema de los fallecimientos las muertes de cinco adolescentes en un en un centro especial de de adolescentes usted señalaba que están mezclados pero si hay un centro de adolescentes nosotros estamos tenemos conocimiento de este de este de este suceso si bien data un tanto del 2005 pero quisiera saber si ustedes en estas cifras de fallecimientos tienen la identificación de la muerte de adolescentes bajo la custodia del estado porque de de esa manera me me gustaría tener la información para a través de uno de nuestros mecanismos de de información tener una respuesta es exacta por parte de las autoridades y del propio instituto nacional de atención de los adolescentes privados de libertad me complació mucho ir a Flavia con el tema de una pregunta hay hacinamiento hay exceso de la detención preventiva pero hay un sistema judicial que tiene una responsabilidad de atender esta situación junto con las autoridades relativas a la defensa pública ¿cuál es la posición decía Flavia de una manera muy puntual que me gustaría enfatizar en eso de el sistema judicial de todos los actores que intervienen en los procesos para que la la cifra de el porcentaje de privados de libertad sin sentencia bueno buscar también allí alguna explicación de cuál es esta realidad con las acciones del sistema judicial quisiera concluir para darle entonces la palabra que si en estas acciones de ustedes como organizaciones de la sociedad civil esto de darle voz a aquellos que hoy no pueden gritar su dolor y su desgracia ustedes tienen en el desarrollo de sus actividades algunas limitaciones ustedes sienten que en materia de la información de las cárceles y de las personas privadas de libertad se les obstaculiza de alguna forma este trabajo me gustaría también pues tener una opinión por parte suya directamente bien entonces les voy a dar cinco minutos para que expresen sus consideraciones finales y con la precisión de este compromiso de que estamos muy pendientes muy de cerca de la situación de los derechos humanos en Venezuela si bueno voy a tratar de condensar todas las preguntas en primer lugar cuando el comisionado joel hernández hablaba de otros mecanismos la oficina del alta comisionada está trabajando en Venezuela de hecho hay dos o tres personas que están ya comenzando a trabajar y han realizado algunas visitas a cárceles y a calabozos policiales también la Cruz Roja Internacional ha intervenido en alguna medida en cárceles o sea eso hay que hay que reconocerlo y que están allá y que ha habido permisología por parte del Estado para el ingreso y voy a contar hablando de la permisología me voy a ir al final a su última pregunta presidenta es que las organizaciones que trabajamos en este tema no nos permiten el ingreso a los recintos carcelarios prohibido el ingreso de las ONG a los centros a los calabozos policiales y escasamente a unos que otros calabozos policiales nos permiten entrar este respecto a las acciones agotadas para eliminar el hacinamiento recientemente recientemente hablo creo que no hay un no ha pasado un mes todavía desde el Ministerio Público de Venezuela se inició un plan de descongestionamiento de los calabozos policiales que aparentemente están todos trabajando en conjunto para esto las cifras son muy escasas ahorita tal vez no llega a las 100 personas que han que han se le ha seguido un proceso que han liberado porque hablo de solamente un mes y está bajo la batuta del Ministerio Público de Venezuela quien ha reconocido esta situación grave en los calabozos policiales venezolanas respecto a las personas que están por protestar hay muchos también detenidos por protestar yo no quise abordar el tema de presos políticos y presos por protesta pero estoy incluyéndolos también que están viviendo estas mismas condiciones las viven los 110 mil tanto el que está preso porque está en la calle protestando como el que está por haber cometido un delito grave o menos grave en el sistema de justicia venezolano lamentablemente en estos momentos está altamente politizado y corrompido entonces eso hace que los procesos sean interminables duren mucho tiempo yo le puedo decir que teóricamente un proceso debería no durar más de un año la persona que va a una audiencia preliminar debería ir teóricamente también en los primeros tal vez dos meses de estar detenido y nosotros tenemos datos de personas que tienen cinco años y todavía no han ido a esa audiencia preliminar donde se va a decidir si se va a abrir o no se va a abrir un juicio respecto a las acciones con respecto a los problemas médicos ahí está la la cruz roja internacional haciendo algún algún trabajo este está la hoja también de naciones unidas también está en venezuela se le ha permitido hacer algún trabajo aunque ellos no han incursionado todavía en el tema de cárceles y de centros de detención preventiva esperemos que próximamente lo lo haga respecto a la pregunta de las diferencias entre las cárceles y los centros de detención preventiva en ambas las condiciones son iguales y en ambas hay carencias con la gran diferencia que el centro de detención preventiva puede ser a lo mejor la mitad de este salón en donde estamos ahorita donde hay 500 personas adentro y en la cárcel hay a lo mejor más espacio pueden ver el sol pueden ver otras cosas pero problemas de agua de alimentación de salud las tienen por igual los que están en cárceles y los que están en centros de detención preventiva yo dije yo dije en mi exposición un reflejo nada más de un estado de Venezuela donde fallecieron en lo que va este año o han fallecido 22 personas de las cuales 20 murieron por enfermedades o sea enfermedades que van desde la tuberculosis que es la más alta pero también hay personas con VIH sin ningún tipo de atención hay problemas con enfermedades de la piel escabiosis enfermedades en la vista indudablemente debido al hacinamiento son enfermedades de fácil transmisión y si están unos montados encima del otro esto acarrea eso respecto a los adolescentes si hay centros para para adolescentes que también son manejados por este ministerio para el servicio penitenciario de Venezuela dependen de este ministerio y tampoco también viven la misma situación que viven los demás recientemente en el estado Carabobo hubo un motín en un recinto de esto y es consecuente también la situación de los adolescentes o sea nosotros tenemos un informe que presentamos hace creo que un año aproximadamente sobre la situación de adolescentes en conflicto con la ley penal específicamente y bueno se los podemos hacer llegar y ahí está como que bien definido eso muchas gracias la representación bueno es importante señalar que lo que la crisis carcelaria que vive Venezuela es un reflejo de lo que sucede en Venezuela bajo el régimen de facto como bien lo dijo el comisionado Joel es el reflejo de una crisis social política económica que que está traspasando ya no sólo la vida cotidiana del venezolano sino que también está instaurada tanto en todos los niveles desde el punto de vista de colegios centros de reclusión etcétera entonces el llamado aquí como lo ha dicho la asamblea nacional y lo y lo ha reiterado en innumerables ocasiones le ha solicitado a la comisión interamericana de derechos humanos que ojalá pronto se pueda realizar esa visita no es lo mismo oír que ver y una un ejemplo de ello un ejemplo de ello es aunque a muchos no les guste ese informe presentado por la alta comisionada de naciones unidas Michelle Bachelet donde in situ vio sintió lo que hoy es la catástrofe humanitaria que vive nuestro país gracias muchísimas gracias vamos a dar por terminada esta audiencia haciendo nuestro reconocimiento a las partes a la sociedad civil por su por su fortaleza en esta en esta lucha y a la representación de la Asamblea Nacional de Venezuela por también su compromiso y esfuerzo para impulsar el retorno a la vida pacífica y la convivencia y el Estado de Derecho en Venezuela muchas gracias y damos por terminada esta audiencia gracias 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 Gracias.